En esta ocasión la Plaza de Toros de Ciudad de México nos recibió este 18 de diciembre para Sneaker Fever. Vamos a ver cómo está el evento adentro y les mostramos un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Más que Sneaker nos vamos encontrando con Art Toys con mi amigo Franny Misterio. Hermanito, por favor platicanos un poquito de lo que tienes aquí. ¿Qué es lo que tú haces? Yo soy diseñador de gráficos y de juguetes. Llevo alrededor de 15 años trabajando en esto. Me he dedicado a intervenir juguetes, a hacer gusto y ya a fabricarlos al 100. Esto es con material que se llama Sofubi, que es vinil suave. Este material por lo normal es de japonés. Con su efecto lo he trabajado un montón. Y también he realizado piezas de vinil mexicano. Ok. ¿Cuál es la pieza que más te gusta a ti, la que más te representa? Bueno, de momento creo que el Primitivo ha sido una de las piezas que he estado trabajando ya desde hace unos 8 años. Y pues se ha ido a todas partes del mundo, ¿no? O sea, ya es un juguetito único de mi trabajo, ¿no? Y enseguida yo creo que sería el Mitla, que esta es de las piezas ya más enfocadas con una temática prehispánica. ¿Puedo levantar una? Claro, claro. Y este, pues nada, yo he estado como últimamente sacando una serie de piezas prehispánicas. Son piezas muy bonitas. Por ejemplo, ¿en qué rango de precios tienes una pieza como esta? Ok, los Mitla están alrededor de 2.400 pesos y he hecho colaboraciones con otros artistas de otros países. Por ejemplo, llegué a pintarlo con el maestro Volto Sainz, que es un artista japonés que se dedicaba a trabajar para las líneas de pintura de Bulma, de Maruza. Y por ejemplo, las piezas de él se vendieron en $7,000 pesos. Y va variando dependiendo del trabajo de los artistas. Te agradecemos mucho, hermano. Son piezas increíbles. Hay que darle el valor que requiere el trabajo mexicano. Bueno, si piezas americanas o japonesas logran tener precios invaluables, pues hay que hacer lo mismo con la cultura mexicana que es la nuestra, hermanito. Te agradecemos mucho y excelente trabajo. Gracias. Saludos. Pues estamos en el stand de casa Jordan 23 Kicks. Y recuerden, es un evento de mucho, mucho hype, pero de todo tipo de precios. Tenemos desde lo más básico, pares muy baratos, hasta pares muy hypeados o pares que no tienen en otro lugar. Tenemos el caso de este COVID-19 Nola, que es un par que en lo particular no hemos visto en ningún lugar en toda la expo. Vamos a enseñarles otros cuantos. Un par que les gusta a todos y no va a dejar de ser tendencia, yo creo que nunca, es este Jordan 6 en colaboración con Travis Scott. Otro par que no tienen en ningún otro lugar es este Jordan 12 Public School Edición París. Un par muy, muy buscado es este Jordan 1 Royal High. Y además ya no hay, es un par muy escaso. Vean nada más el loquerón, la combinación de colores y texturas. ¡Suscríbete al canal! Ya mero va a ser nuestro turno para pasar al Torito, a ver si nos ganamos unos sneakers. ¿Están listos? ¡Venga, no lo meto! ¡Vamos a venir! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Están moviéndose! ¡Ahí lo tienen! ¡El equilibrio! ¡El equilibrio! ¡El equilibrio! ¡El equilibrio! ¡El equilibrio! ¡Ahí lo quieren avanzando todo el Torito! ¡Aún que es la razón! ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡Pero cómo nos divertimos! Uno de los atractivos aquí en el Sneaker Fever fue el Toro Mecánico. Desafortunadamente no ganamos, pero tú sí hermanito. ¿Qué se siente? Pues bien padre, me emocioné porque... Pues me sorprendí porque también duré mucho, que pues no pensé que lo iba a hacer y pues me los gané. Lo tenemos ahí en el video, entonces van a ver cómo se ganó con solo subirse ahí sin pagar ni un solo peso este par de tenis. ¡Felicidades hermanito! Muchas gracias. Gracias. Nos pegamos en el Torito Mecánico, pero valió la pena. Esperamos sus likes. ¡Felicidades! Y miren nada más a quién nos encontramos por acá. Un carnalito que tenía un chingo de tiempo sin ver y un rapero de la escena nacional Macisa Trap in the House hermano. ¿Qué vienes a hacer el día de hoy por acá? Pues venimos aquí a pasear a la niña un rato carnal, ya sabes familiar el evento. Y pues ahí andábamos con la banda de Thunder Sneakers y nos invitaron ahí a hostear una rifa de un par. Ya, ya. Y pues ya sabes, ahí andábamos dando el rol carnal un ratito. Tiene mucho que no venir acá a estas bailas. ¡Qué bueno hermanito! ¿Qué tienes preparado nuevo musicalmente? Pues se viene, ahorita el año que viene venimos con la música prohibida, mi nuevo álbum güey, en colaboración con UNOTGR. Ya el primer álbum es después de casi desde la pandemia que no sacábamos cosas. Entonces estamos muy emocionados carnal por lo que viene. La verdad es que un álbum ya por lo general hacemos música para nosotros mismos. Esta vez hicimos algo para la gente. Eso es todo. Ya saben, hay que apoyar la escena musical mexicana. La escena nacional en panorama general. General carnal, gente que hace toys, gente que lava sneakers, la gente que los vende. Hay que apoyar de todo carnal, ya sabes. Un gusto verte por acá y gracias hermanito, bendiciones. Aquí estamos Verónimo, gracias a ti. Además de todo el evento es pet friendly. Hermanito, ¿qué piensas de poder traer a tu mascota en un evento o a un evento como este? No, súper bien. Así ya no se queda solo en la casa poder traerlo y igual que conviva un poquito con otros animalitos que también vienen. Está bien. Es un evento para todo, ¿no? Aquí hemos visto que traen American Bullies, Bulldogs, Bulldogs francés. Mucho, mucho hype y mucho amor para las mascotas también. Entonces, es un diferenciador para el níquel fever. Gracias, hermanito. No, no, no. Gracias, hermanito. Gracias, hermanito. Seguimos en el níquel fever y vemos un poquito de arte con nuestro hermanito Lars. Hermano, platícanos un poquito de qué es lo que haces tú aquí. ¿Qué ofreces para el evento? Bueno, me presento antes. Soy Lars. Vine con mis compañeros de InstaStore. Yo lo que vengo a exhibir es un poco de mi trabajo artístico que vengo presentando. Tiene que ver con el evento porque realmente todas mis temáticas son como... Tienen que ver con el básquetbol, con los tenis, con el hip hop, muchas cosas como de la street culture. Muy bonito, hermano. ¿Qué materiales ocupas para un cuadro como este? Pues empiezo realmente una hoja de papel, un cúter y mucha paciencia. Totalmente hecho a mano. Sí, es todo cortado a mano. ¿Y qué precio tiene un cuadrito como este? Varía en precios. Tengo piezas que se pueden vender desde los 3 mil pesos hasta tengo algunas cosas que llegan a acercarse a los 18 mil, 20 mil pesos. Es un trabajo mexicano muy, muy bonito. De verdad, vamos a dejarles unas tomas de lo que nos está ofreciendo. Y las redes sociales de él en la descripción. Entonces, dense una vuelta por acá, contáctenlo. No dejamos de maravillarnos con lo que nos encontramos en la descripción. Hermanito, platícanos un poquito de lo que haces. Es algo totalmente representativo a nuestra cultura. Muchas raíces prehispánicas y hechos en barro. ¿Qué haces, hermanito? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? No sé, platícanos un poquito de ti y de tu negocio. Claro. Claro. Hola, a mí me llamo Andrés. Yo, bueno, hago piezas de colección de barro. Todas las piezas son articuladas. Principalmente están, ahora sí que diseñadas y basadas en culturas prehispánicas. Ahora sí que este proyecto tiene más o menos unos dos años, más o menos, que lo inicié. Ahora sí que está directamente al público porque antes fue como, hice un proceso de investigación, ¿no? Donde fui a los museos, saqué fotos de piezas. Fue así que de todas las piezas de barro que hay en los museos y de ahí me empecé a basar para la técnica. Y ya de ahí empecé a hacer como esta fusión entre el toy y la pieza prehispánica, ¿no? Entonces ya hice esta mezcla y ya salieron las piezas que estoy trabajando. Para que no se queden con la duda, una pieza como esta, ¿cuánto cuesta? Este tipo de piezas es de aproximadamente unos 25, 27, ¿cuánto cuesta? ¿1,700? 1,700 pesos. Recordemos, muchas veces pagamos cantidades exorbitantes por piezas de otros países cuando en nuestro país tenemos este tipo de calidad. A mí, estos trabajos son los que me enorgullecen como mexicano hermanito. Felicidades y muchas, muchas gracias. Les dejamos las redes sociales en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos visto varios kits de limpieza nacionales y en esta ocasión estamos con el hermanito. Hermanito, ¿qué nos puedes contar de tu producto? Bueno, pues nosotros somos de Clean Industria, una empresa que tiene 4 años ya en el mercado. Nos dedicamos al servicio de limpieza y también a la producción de producto para el mantenimiento de stickers. Creo que traes una temática como de helados ahorita que... Platícanos un poquito. Sí, ahorita estamos presentando una colaboración que hicimos con la pantera fresca que consta en una paleta y un helado para venir a presentar el evento. Y rebrandeamos nuestro producto todo con ese motivo de la unión, digamos, de la pantera fresca-condición. Ok. ¿Qué precios manejas en un kit básico y un kit ya más grande? Bueno, tenemos este kit que es el Advance que nos fue. Vamos, tiene un costo de $1,100 y ahorita viene en este empaque especial de la colaboración que trae un jabón, un repelente, unas comas, un paño, un fresh y el cepillo. Que regularmente son, digamos, las cuatro fases de la limpieza que necesitas para poder mantener muy cansado. Perfecto. Pues les dejamos unas tomas de cómo es que limpian los productos, cómo es que quedan. La verdad es que funcionan muy, muy chido. Y vamos a dejarles las redes sociales en la descripción. Hermanito, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Un distintivo más del evento es justamente los food trucks. Entonces, si ya hicieron sus compras, pueden pasar a comprar en los carritos variedad de comida. Papas a la francesa, hot dogs, hamburguesas y demás. Ya saben. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.